Bienvenidos amigos, aquí estamos en Alphamine, el canal de las Mentes Abiertas. Hoy vamos a hablar un poco sobre un asunto que es de vital importancia. La gran pregunta para mucha gente sería por qué nos están escondiendo la tierra plana. Ya sabemos que hay un gran debate en el mundo de que mucha gente apoya el modelo terraplanista, otra gente apoya el modelo heliocentrista de la tierra esférica. Y mucha gente me preguntó en mis vídeos y también otra gente pregunta si en general, oye, pero muy bien, si la tierra es plana, ¿por qué nos lo quieren ocultar? Si es realmente plana, si fuera plana, o simplemente si tenemos razón, ¿Por qué el gobierno, nuestro gobierno, nuestros dirigentes nos quieren ocultar la verdad? Ahora bien, la respuesta es bastante profunda y vamos a ir por partes, porque la cosa se pone bastante complicada conforme vamos avanzando un poco y conforme vamos pues explicando los motivos, hay diferentes digamos estratos o mejor dicho capas de problemas con los que el gobierno se podría encontrar si realmente mañana dicen la verdad del mundo que la tierra es plana. Empezamos con lo primero que sería, por supuesto, las agencias del espacio, pues simplemente el mundo entero sabría que son una estafa. Ya os presenté en mis vídeos anteriores, si buscáis en mi canal dejaré un link de un vídeo. Ya desmonté de manera bastante simple a la NASA con sus cableados, bastante fácil me fue, porque simplemente son unos actores, tan simple como eso. Pero volvamos pues a lo que es lo que pasaría sistemáticamente en el minuto uno. En el primer segundo, cuando la gente averiguaría, lo que haría sería una crisis existencial a grandes masas. O sea, a lo que me refiero es, la gente claramente se cuestionará toda su existencia y por supuesto, si saben que la tierra está protegida por algo, si es plana, si realmente no se mueve, sabrán que no somos producto del azar. No somos directamente el producto de una evolución al azar, sin ningún control y vivimos en esta tierra por el simple hecho de que tuvimos suerte, nos morimos y nos pudimos y ya está. Hay más cosas, claro está, la gente despertaría y se daría cuenta de que, oye, esto significa que soy una creación de un ser superior, significa esto que realmente mi existencia no es un azar, no es por el evolucionismo, por la teoría de la evolución, recordemos, no es la ley, es la teoría de la evolución. Pues claro está, muchísima gente pues tendría un shock mental, un shock psicológico. Paso seguido, la segunda parte sería el, claro está, la gente entraría a lo que es la revolución. Por tanto, es muy importante intentar, pues claro está, esconder siempre la verdad, porque la gente, muchísima de ellas, millones o billones, simplemente no podrían aguantar este hecho porque simplemente se sentirían como que están, pues, enjaulados, ¿no? y pues se volverían un poco locos, descontrolados y mucha gente pues como no tiene el sentido común de pensar, pues, no sé, tranquilamente y reevaluar las cosas, su vida, su objetivo de esta vida, mucha gente la tomaría de manera muy violenta y estarían empezando lo que son los disturbios civiles porque ya les darían igual todo. El tercer punto muy importante es, claro, está el control general. El control general, el dinero, lo que es, en definitiva, los recursos económicos y sociales y, digamos, humanos, ya no estarían en manos de unos pocos líderes mundiales que realmente deciden tu destino porque ya no tendrían, digamos, autoridad sobre nosotros porque ya sabríamos que nos estaban engañando y mintiendo por, bueno, cientos de años, básicamente. La verdad está allí porque si miramos para atrás ya haré un vídeo muy interesante próximamente sobre la historia de lo que es la Tierra Globo y cómo fue, pues, propulsada por los mazones y los franco-mazones de manera casi artificial para, pues, proponerla, impulsarla como la realidad suprema. Recordáis, por ejemplo, un simple ejemplo es que mucha gente dice que había visto la curvatura de la Tierra cuando en realidad, incluso a unos 20 kilómetros de altura, no se puede notar ninguna curvatura. Yo he visto cámaras sin ojo de pez y es que simplemente no se nota nada. O sea que en un vuelo comercial es imposible verla, pero claro, está como la gente se autoconvence a sí misma porque como están desesperados por creerse una realidad un poco más fantástica, un poco más bonita, un poco más, pues, digamos, de Disney, pues la gente simplemente no quiere aceptar o simplemente no piensa de manera clara, simplemente piensa lo que les conviene por ese miedo interno. Número cuatro sería, pues, la siguiente fase cuando la gente ya se habría tranquilizado, el mundo, pues, como que llega a términos con los que somos una creación controlada, somos prácticamente una granja humana que estamos, pues, siendo observados por otros entes exteriores más avanzados que nosotros. La siguiente, digamos, parte de nuestra vida, o mejor dicho, el siguiente objetivo de mucha gente sería, pues, el de intentar atravesar lo que es el domo, atravesar lo que es las barreras para intentar descubrir qué hay más allá. Allí está el problema muy grande, muy grande, porque y si estos entes en realidad no quieren que nosotros descubramos qué hay más allá, porque no les interesa, porque simplemente si lo hiciéramos, pues, como que estaríamos como casi evolucionando, ¿no? A un nivel que ellos no quieren que nosotros lo hagamos. Recordad que realmente en la Tierra nosotros somos bastante inferiores comparados con nuestros creadores. Muy, muy, muy inferiores a nuestro conocimiento, habilidades. Simplemente somos una raza que somos prácticamente como insectos para ellos. Por lo tanto, claro está, les conviene mejor controlarnos y, por supuesto, usar nuestra energía emocional para, pues, claro está, abusar de nuestra fuerza vital y, claro está, alimentarse con ella. Puede que esto parezca un poco locura, pero, claro está, si investigáis por vuestra cuenta, os daréis cuenta de que hay un montón de referencias en libros antiguos de cómo estos seres, estos dioses, ¿no?, en diferentes culturas, en diferentes continentes estaban usando lo que es la energía negativa del dolor o de la exaltación del ser humano para alimentarse a sí mismos. Es casi como ese aura que suelta al ser humano está siendo comido o, mejor dicho, absorbido por estos seres superiores que se alimentan de manera bastante diferente a la nuestra. Punto número cinco, punto final, está el gran problema de que al saber la verdad los gobiernos, como ya han perdido toda autoridad, ya han perdido toda confianza, ya han perdido todo control sobre nosotros, lo que es el sistema económico financiero se colapsaría completamente. La gente ya no quería trabajar, simplemente, pues, quieren descubrir la verdad, ya no quieren ser esclavos del sistema porque se han dado cuenta de que han sido esclavos por toda su vida. Como podéis ver, pues, unas implicaciones bastante, bastante fuertes y el motivo de esto es porque, como ya la gente está tan indoctrinada, simplemente es bastante complicado que la gente, cuando despierta, se controle. Y esto lo saben porque lo saben muy bien. Cuando un grupo de personas bastante grande, ¿vale?, unas masas grandes, despiertan, se dan cuenta de una mentira, de una falsedad, pues, muy pocas de ellas, un muy pequeño porcentaje, son capaces de, básicamente, comportarse como seres muy civilizados. Muchos de ellos, pues, simplemente perderían la razón, sobre todo gente que, con anterioridad, pues, tenían antecedentes de violencia y tal y cual, pues, esto les daría como más aventón, simplemente para comportarse de manera bastante mala o simplemente decepcionable como ser humano. Pero, bueno, vamos a acabar aquí el video porque estas cosas, digamos, este tema de, básicamente, ¿qué harías, qué pasaría si la gente descubriese la verdad en masas? Es un tema bastante complicado y bastante difícil de explicar en un solo video de unos 4, 5, 10 minutos, realmente. Hay que ponerle más tiempo a esto porque es bastante denso y, como dije antes, tiene un montón de capas de problemas, implicaciones y todo tipo de cosas que, digamos, se entrelazan entre sí mismas para realmente formar un entresijo de problemas que aparecerían para los gobiernos mundiales si la gente descubriese lo que es la verdad absoluta. Pero, claro, está, esto no sé si pasaría algún día, a lo mejor sí, a lo mejor no, no tengo eso, digamos, esa visión del futuro. Pero lo que sí sé es que cada vez más la gente es más despierta, piensa por sí misma y es muy, muy crítica, lo que es muy importante porque es importante discernir las cosas por tu cuenta, ¿vale? Como dije en mis videos anteriores, es más importante que tú investigues por tu cuenta, que tomes diferentes referencias, las estudies, las evalúes y luego formes tu opinión personal, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Y te aseguro de que si haces esto, pues serás un ser un poco más inteligente, un poco más preparado y también, pues, estarás un poco más confiable en lo que es tu vida, tu energía vital y, por supuesto, tu felicidad. Bueno, pues aquí terminamos este videoprograma y, por supuesto, nos veremos en los próximos videos. Hasta luego.